A dos días de la cumbre de la OTAN, miles de personas se concentran en el centro de Madrid para mostrar su rechazo a la Alianza Atlántica. Queda el movimiento antimilitarista de hace tres décadas en España. Hoy, con la invasión de Ucrania en marcha, los españoles respaldan la Alianza Atlántica. Según el barómetro de la sexta, el 81% de los españoles valora positivamente que la cumbre se celebre en Madrid. Los seguidores de todos los partidos políticos están a favor, excepto los votantes de Unidas Podemos, que lo valoran como negativo en mayoría con ese 75%, aunque una quinta parte lo respalda. Tres cuartas partes de los españoles valoran negativamente las críticas de los ministros de Podemos a la celebración de la cumbre. Las críticas solo son positivas para los seguidores de Podemos. Y una cuarta parte también de los simpatizantes del PSOE. Son datos del Instituto IMIMARC para la sexta. España, más de 200 vuelos retrasados en la tercera jornada de huelga de Ryanair. Vuelos cancelados apenas unos minutos antes de despegar y colas en los mostradores de la aerolínea. Aún así, la dirección desde Dublín asegura que menos del 2% se han visto afectados. María Cuevas, Barcelona, ¿cómo sigue la situación? Apoyados por los seis sindicatos de la sanidad vasca, salen a la calle en Bilbao para denunciar el estado de la atención primaria y la sanidad. Los pasillos en el Hospital Universitario de Acoruña. No hay camas para los pacientes que necesitan ingresos. El hospital dice que el puente de San Juan paraliza las altas. Así que hasta mañana o incluso el martes no podrán acomodar a nuevos pacientes. Además, se están registrando robos en las habitaciones. Tienen los detalles Aris González. ...del orgullo LGTBIQ en todo el mundo, nace en España la ley trans. Echan dar mañana y recoge la principal reclamación del colectivo, la despatologización de la transexualidad. No hará falta presentar informes médicos ni psicológicos para cambiar el sexo en el DNI. En el sector cosmética, en solo tres años, ahora el 94% de españoles reconoce que utiliza frecuentemente algún producto de belleza. España vende más que Alemania o Estados Unidos. Madrid estrena el prototipo de lo que será la terraza del futuro. Mamparas que protegen del ruido a los vecinos, mobiliario reciclado y sombrillas con placas solares que dan una autonomía de ocho horas a los LED que incorporan. A pocos días de alcanzar el 60 de mayo, como dice el refrán, muchos han tenido que recuperar el sallo. Tras unos días de calor extremo, temperaturas hasta 10 grados más fría de lo habitual. Cambios tan drásticos, pues que ahora mismo no sabemos qué toca. Escapar de la explotación sexual y la invisibilidad de la sociedad es un camino ardo que Camila Sosa Villada ha conseguido tras años de abusos. Vivió en la calle durante años como mujer prostituida y trans. Cuenta cómo las palizas y la violencia se convirtieron en su día a día, hasta que sales de ahí. Lo plasma todo en su novela Las malas, un boom literario en Argentina y España. La música puede cambiar la vida de las personas. Les pasó a los chicos del coro, chavales considerados problemáticos, escolarizados en un internado. Un profesor, su amor y pasión por la música, les tocó el corazón y su vida cambió para siempre. Tras el éxito de la película, llega a España el musical y sus protagonistas ni siquiera habían nacido cuando se estrenó la película.